Mira, esta foto me la saqué para ganar en la biblioteca. Quería sacar mi Quijote, pero como no estaba, cogí el de 365 chistes del EPE. ¿Un chiste para cada día? Pues yo me lo devoré en una semana. Mira, aquí es cuando me teñí el pelo de Rubio Pollo. Los locos 90. Mira, y esta... En esta la gente me decía que me parecía una etarra. Mira, aquí es cuando me saqué el canal de manipulador de alimentos. ¿Por qué llevas los labios pintados? ¿Los labios pintados? Ah, no, no, es que me acababa de comer un bocadillo de sobrasada. ¿Cuántas quedan? Muchas. ¿Qué pasa? No tienes nada que hacer, ¿no? No tienes que hacer algo. ¿Tienes que hacer algo? ¿Por qué pones esa cara? ¿Eh? Esa cara de búho. Llevas todo el día poniéndola, pero tú hacías antes eso. ¿Qué cara? No sé de lo que me hablas, ¿eh? Mira, aquí es cuando me depilé las cejas. Mira, me voy a hacer la ronda. Si no te toca. Pues me voy a dar un paseo. Te acompaño. ¡Que no, Emilio, que me dejes! ¡Que no te aguanto más! 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 ¡Que no te aguanto más!